Meina, ¿me escucha? ¡No me escucha! Ahora no me escucha héroe, yo no te lo puedo creer Este juego es una locura Gordo, no te escucho, no se si me escuchas gordo ¡Yo te escucho, yo te escucho! ¿Vos me escuchas a mi? Sí, pelotudo Ok, ok, genial, escúchame, escúchame